Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Apple dice que mejor compren un Android. Tal vez no lo sepas, pero actualmente hay una gran lucha entre Apple y varias empresas de grandes aplicaciones, como Epic Games, creadora de Fortnite. Y es que estas empresas acusan de que Apple hace que sus dispositivos, sobre todo sus teléfonos, solo puedan tener aplicaciones descargadas de su tienda oficial, ya que de esta manera, obligan a las empresas creadoras de las aplicaciones a pagarle un 30% de comisión por cualquier compra por el usuario en la aplicación. Y es que sí, como todos sabemos, Fortnite es un juego gratuito, pero no hay que dejarse engañar. Ellos ganan muchísimo dinero vendiendo algunas cosas para supuestamente mejorar la experiencia del usuario, como por ejemplo ropa para los personajes. Y tal vez si tú no eres fanático de esto, realmente te pongas a pensar, ¿alguien sería capaz de pagar para ponerle una ropa especial a tu personaje? Bueno, pues no alguien, muchos, incluso miles de personas. Y esto le genera millones de dólares a Epic Games. Pero si esta compra del usuario es dada en un dispositivo Apple y descargada por la tienda oficial, las empresas le tienen que pagar un 30% de todo lo que el usuario compre. Y no solo pasa con Epic Games, sino con todo tipo de aplicaciones de Apple. Es por eso que Epic Games empezó una pelea brutal con Apple, acusándolo de ser un abusador. Pero sobre el tema Apple fue muy claro. La empresa defiende su postura de cerrarle la puerta a aplicaciones a su conveniencia. Pero su argumento es que de esta manera le puede dar a su usuario una experiencia mucho más segura. Y es que comente que si deja permitir entrar cualquier aplicación, esas aplicaciones podrían llevar virus. Sí, un código maligno que intente robar información o realizar alguna acción dañina contra el sistema informático de Apple. Y esto sin el conocimiento del usuario. Apple asegura que las personas en sus iPhones tienen mucha información confidencial y privada. Por lo que abrir la puerta a cualquier aplicación haría sus teléfonos menos seguros y confiables. Algo que supuestamente Apple dice que es la razón por la cual millones de personas del mundo prefieren tener un iPhone. Incluso fueron mucho más allá. Y es que se dice y sea una brutal declaración. Asegurando que si alguien quería instalar aplicaciones de cualquier tienda que no fueran seguras y que no fueran revisadas, pues que cambiaran su iPhone por un teléfono Android. Y es que la empresa recalcó que la gente que tiene un iPhone sabe que dentro de él tiene un sistema operativo seguro. Y que cuando entran al Apple Store, es decir, la tiene aplicaciones de Apple, los clientes saben que pueden instalar aplicaciones con toda seguridad y sin sufrir ningún fraude o engaño. Incluso comenten, la gente que compra un iPhone sabe que solo puede instalar aplicaciones desde la Apple Store, conocida simplemente como App Store. Sí, la gente lo tiene muy claro. Y quizás tal vez esa es la razón por las cuales compran esos dispositivos. Incluso dicen que si alguien quiere instalar una aplicación sin ningún tipo de revisión, lo puede hacer en otras plataformas. Y es que sí, Apple asegura que su App Store es extremadamente confiable. Incluso ha comentado que tiene un equipo de más de 500 personas que revisan 100.000 nuevas aplicaciones cada semana. Y que gracias a eso han encontrado casos de fraude. Además, presumen que su sistema operativo es mucho más seguro que cualquiera. Pero, ¿será esto cierto? Bueno, según un reporte de Nokia del año 2020, se detectó que 1.72% de los iPhone se encuentran infectados por un virus. Obviamente esto parece mucho, pero si lo comparamos con Android, la cifra sí se vuelve terrible. Y es que en cambio los teléfonos Android, en porcentaje, están invadidos en un 26.64%. Sí, se puede decir que 2 de cada 100 iPhone están infectados y que 1 de cada 4 Android no está. Y todavía mucho más allá. Y es que especialistas dejan ver que tal vez los iPhone infectados presentaron esta falla porque su dueño le hizo alguna modificación y permitió que se instalaran aplicaciones fuera de la App Store. Ahora bien, ¿cuál es la verdad? Bueno, la realidad es que los teléfonos iPhone son mucho más seguros. Pero que Apple no permite que se instalen aplicaciones fuera de su App Store también por un beneficio económico. Y es que imagínate, ganar el 30% de todo lo que ven en las aplicaciones que ella autoriza, ¡Wow! Realmente es una brutalidad. Ahora que tú conoces la información completa, dime qué piensas. Para que siempre estés bien informado, suscríbete ya a Tu Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook. Además, conoce mi canal de misterio y terror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Chau. 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 Gracias.